Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante, bastante bien. 28 de mayo del 2023, son las 5 de la mañana, 5 de la mañana en este preciso momento. Un video rápido, solamente para mencionar que el día de ayer salieron los resultados de promoción vertical, ¿ok? Y nada más recordarles, maestras y maestros, que pueden meter el recurso de reconsideración si están en desacuerdo con los elementos multifactoriales y con el puntaje que ya tienen. Recuerden esto, ¿qué sigue después de esta promoción vertical o de este resultado? El resultado que te dieron en este preciso momento es el resultado individual, ¿ok? Resultado individual. ¿Qué sigue? Esperar el resultado con la lista nominal para ver en qué lugar quedaste. Y esto se va a dar el 10 de julio del 2023. Muchos me preguntan, profe, ¿cómo sé si me llegué a ganar una plaza de director, de subdirector o de supervisión? Es muy difícil saber ese dato. Lo que tienen que hacer es acercarse con su autoridad educativa para ver hasta el momento cuántas plazas están liberadas de ese proceso y de su nivel. Porque es casi imposible averiguar cuántas se van a liberar. Porque para esto tenemos que saber cuántos maestros van a fallecer, cuántos maestros se van a jubilar, cuántos maestros están de licencia médica. O sea, tendríamos que conocer ese dato. Y eso es imposible. Recuerden que su resultado tiene vigencia hasta mayo del 2024. O sea, que les pueden hablar en agosto, en septiembre, en octubre, en noviembre. En noviembre donde hay más jubilaciones. Les pueden hablar en febrero. O sea, tienen todo ese tiempo para comunicarse con ustedes e invitarlos a decirles que se ganaron esta plaza de promoción vertical. Es muy difícil, pero yo les recomendaría acérquense con su autoridad. Ellos tienen el listado de las plazas que están libres. Y ojalá que queden en un buen lugar. ¿Sale? Ahora, tampoco se sabe con qué puntaje mínimo puedes ganarte la plaza. Porque, pues, tendremos que ver la lista de todos los que participaron. Y eso es muy difícil. Debido a que no nos podemos adelantar. Hasta el 10 de julio podré ver en qué lugar quedé. En el quinto lugar, en el segundo lugar. Si tú tienes arriba de 80 puntos, pues vas a quedar en un buen lugar. Pero si tienes 50 puntos, pues habrá que ver cuántos participaron en tu nivel. Y para eso, en específico, esa categoría o esa promoción vertical. Bien, entonces, hay que esperar hasta el 10 de julio. Si ustedes, cuando revisen sus resultados, ok. Ven que no cuadra, que algún elemento multifactorial no le tomaron en cuenta, en especial este. Miren, una maestra me dijo, profe, al revisar ya los resultados, me di cuenta que no me tomaron en cuenta la carta del reconocimiento al buen desempeño. Y yo sí subí la carta. Cuando tú la subes a la plataforma, se supone que te da un acuse de que tú la subiste. Entonces, si a ti no te la tomaron en cuenta, ahí se mete el recurso de reconsideración. Oiga, profe, yo acabo de terminar mi maestría y apenas me dieron ya mi título y mi cédula. Ya lo tengo aquí en físico. ¿Puedo meter un recurso de reconsideración para que me suba en el puntaje? Eso no. Si desde el principio tú no metiste esos documentos, no será tomado en cuenta, eh. Porque eso ya viene directamente en el registro que tú haces. Había un profe que me decía, oye, no me tomaron en cuenta mi maestría. La pregunta es, ¿la metió desde el inicio el profesor? Tenemos que revisar nuestra hoja de registro, porque en esa hoja de registro vienen todos los documentos que nos tomaron en cuenta. Les muestro cuál es. Es más o menos esta. Esta es la admisión, obviamente, pero aquí es donde vienen tomados en cuenta los elementos multifactoriales. Desde aquí decía, ¿qué elemento multifactorial te iban a tomar en cuenta? Es donde viene toda tu ficha de registro. Recuerden este detalle, ¿sale? Entonces, si a ti sí te tomaron en cuenta aquí la maestría, pero en los elementos multifactoriales no viene considerada, ahí sí tienes que meter el recurso de reconsideración. Pero si desde aquí no lo maneja, no aplica. ¿Ok? Bien, ¿qué dicen los documentos o qué dice el documento del acuerdo sobre el recurso de reconsideración? Subimos un poquito. Está en el artículo 43. Interposición de recurso de reconsideración. Las maestras y los maestros participantes, en un plazo de 15 días hábiles, 15 días hábiles, podrán interponer recursos de reconsideración en contra de las resoluciones que deriven del proceso regulado en este acuerdo, el cual deberá versar sobre la correcta aplicación conforme a los requisitos dispuestos en los artículos 103, 104, 105 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. La interposición será ante la autoridad que emita la resolución que se impugna. En caso de que este recurso se interponga ante la autoridad educativa distinta a la federal y que la resolución impugnada sea emitida por la unidad del sistema, deberá remitirse a esta última en un término que no exceda de tres días para los efectos procedentes. Si tú metes el recurso de reconsideración ante la UCCAM, que es el procedimiento, pero UCCAM no tiene nada que ver, el nacional lo manda con el estatal. Tiene tres días para mandárselo al estatal y recibir una respuesta. Una vez interpuesto, la unidad del sistema se pronunciará sobre su admisión, desechamiento o, en su caso, prevención. En el supuesto que se admita, tendrá la facultad de recabar la información necesaria con las instancias involucradas en el proceso del que se derive la resolución impugnada. Posteriormente, se emitirá la resolución en la que se expresen las razones de hecho y de derecho para declarar la procedencia o improcedencia de recurso de reconsideración y le será notificada la persona que lo presentó. Bien, ¿cómo se presenta? Se manda un correo electrónico, ok, aquí está a recurso.promocionvertical.básica.nube.c.gov.mx A este correo electrónico tienen que mandar sus datos, que será nombre completo, el foro del participante, el CUR, la entidad federativa, el nivel o servicio educativo, la resolución que se recurre, la autoridad que emite la resolución recurrida y, en su caso, las pruebas documentales relacionadas con los hechos controvertidos y la firma. O sea, en este caso que tú digas, es que a mí no me consideraron la carta del buen desempeño y yo sí tengo la carta y tengo la CUSE, las agregas como evidencia y se las mandas a UCCAM Nacional para que ellos revisen. Bien, recuerden que tienen 15 días. Así que, si ustedes, repito, los trataron mal en ese sentido, metan el recurso de reconsideración. Un último dato, maestras y maestros. En redes sociales, y al parecer una persona, se hace pasar por mí para decirles que yo puedo modificar su resultado y poderlos aumentar o agregarlos en la lista de ordenamiento en un mejor lugar. Eso es imposible. A menos que desde UCCAM Nacional puedan manipular el resultado, no existe otra manera de que les mejoren el puntaje y los posicionen en un mejor lugar de la lista. Y esta persona que se hace pasar por mi nombre, que se atenga las consecuencias, porque voy a preguntarle a un abogado de qué manera puedo demandar debido a que tengo el nombre de la tarjeta de débito que pone para que le hagan las transferencias. No crean en esta tontería, maestras y maestros. Generar corrupción en este nivel cada vez es más y más difícil. Así que, por favor, no caigan. ¿Ok? Y yo jamás ni les venderé el examen, ni les venderé las respuestas de no sé qué cosa, ni les podré modificar el resultado. Porque yo ni trabajo para la UCCAM, yo no tengo amigos en el poder, y yo solamente soy un asesor técnico pedagógico que investiga. Eso es todo. ¿Sale? Y cualquier pregunta que digan que soy yo, mándenme un correíto, un mensajito a mis redes sociales, y les prometo que estaré al pendiente. Yo sí reviso mi Facebook, el Twitter, el Instagram, el correo electrónico. Entonces, si ustedes me mandan una situación así, yo la reviso y les doy una respuesta. ¿Sale? Perfecto. Pues cuídense mucho, dejen su pulgar arriba, compartan la información, suscríbanse a este bonito canal, y coméntenme aquí abajo cómo les fue en el examen. Bien, mal, ¿qué puntaje tienen? Comentenlo, sale, y también su estado. Suscríbanse al canal y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches, y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir, y dejar algún comentario. Asimismo, te invito a mis otros dos canales, que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye.